bienvenidos amstranitas infiltrados estamos con droids la serie animada que en 1985 junto con Ewoks realizó George Lucas para estrujar más esa gran teta de la guerra de las galaxias la serie se llama star war droids las aventuras de redorcedor y c3po y nos cuentan las aventuras y desventuras que le suceden a los androides entre la venganza de los Seeds y una nueva esperanza contaba con la voz del actor original de c3po y lo que más llamaba la atención los tres temas que fueron compuestos por el batería del grupo de police steward copeland que en españa fueron adaptados por emil aragón por supuesto tuvo su videojuego y su versión para amstrad que vamos a ver ahora mismo ahí tenemos a c3po mira que grandote pero fijaos la interfaz que es esta con esto se dispara vale o sea le damos aquí a este icono y dispara no es de forma automática que no lo podamos haber hecho perfectamente pero para rellenar espacio pues se le damos aquí andamos para atrás tenemos que ir hasta la derecha damos la presión pero eso solamente la gente pervertida como tú yo nunca he pensado eso ni ni siquiera le va a decir aunque lo pensara hombre lo que tiene de guay es que son gráficos grandes no puedes decir que no te han vendido algo de la guerra de galaxia porque mira mira que no hay tenea y ese tropeo está ahí guay no se ve bien andan un poco raro no es un robo sexual vi que no es un robo sexual homosexual pero sexual vale entonces tenemos que llegar a este cacharroide nos paramos cambiamos a esto y tenemos del 1 al 7 un simón muy bonito y ahora mientras que yo me hago a la idea de donde estoy tengo que a juego es horrible nada divertido un chiquillo esto lo coge y coge la cinta y la tiras rápidamente al cielo otra vez esta es la mecánica del juego 4 y 1 5 y el rollo es que mientras que tú coges porque además tienes que agachar esto yo no sé qué te va a parecer a ti pero es que nos dispara tengo que agacharme tengo que agacharme pero yo creo que me trago todo yo creo que esto más que para esquivar, es para atracar o sea sabes o sea en vez de estoy disparando y por qué nos dispara me están dando un palizón no sé quién ponos de aquí que no me dejan me están dando un palizón porque nos dispara uy el episodio 3 joder no he aguantado o sea la parte en la que le he hecho una bronca la gilipollas de la niña, che que la niña me cae muy mal es que ya no es que sea fea es que han hecho un personaje pero os dices tú y el juego ha sido rato o sea no no hay nada de divertido el juego a ver si ahora no me despisto pensando en otra cosa o sea no hay nada ni de divertido ni mola no se han esforzado absolutamente nada porque la serie al menos se ve que exploran los mundos de la galaxia no los planetoides ahora me tengo que agachar mientras que busco yo esto espérate voy a que disparar otra vez me ha disparado una vez me ha disparado y no se ve el disparo a ver si llego no me ha quitado energía venga estoy disparando pero es que tarda un poco en calentarse este es peor este es peor tarda un poco en calentarse pobrecilla a ver si podemos controlar el ascensor se supone que tenemos que subir de planta vale ya tengo el ascensor ah que puedo bajar pues vamos a bajar bajo puedo subir y bajar pero aquí ya hemos estado vale no es que resulta que la planta de arriba es igual exactamente igual que la de abajo vamos si esto no es una estafa si me que mierda esto o sea 400 pelas con lo que cuesta es ahorrarlo que yo recuerdo que tenía dice mi padre te voy a dar una paga me daba 20 duros 20 de 100 pesetas a la semana o sea para comprarte un juego de esto yo tenía que esperar un mes y luego te gastabas la pasta y así a ver si podemos pasar por aquí vale aquí no no hemos estado aquí o sea quien podría invertir su tiempo porque en aquella época la gente era muy exigente la china de como hoy en día que se tiran 8 horas hasta que deciden dejar el juego si claro que me va a preguntar con el sensible bueno yo creo que ya hemos terminado con este droids no se yo si queréis ver mucho más de este título pero un título pues que era una estafa una estafa de otra estafa la típica estafa de John Lucas John Lucas el estafador que le gustaba un juego que no merece la pena que tiene pues la cosilla de que aparte de una especie de campaña de marketing de merchandising de cositas para vender digo de NAR de la guerra de las galaxias porque realmente esto lo único que pretendía era mantener vivo la necesidad de tantas cosas de la guerra de las galaxias yo creo que es un juego pues malísimo que no me da mucho la pena aparte de que bueno tener una espera de grandes afilios pero bueno a nivel de mecánica de juego y de diseño un poco de estafa no ya me ha acabado ya me ha acabado ya me ha acabado no te preocupes tú por eso porque es que a ver podemos seguir jugando toma has visto toma paul toma paul para ti no te gusta que eres de lo sexual hostia me cago en la leche que le va a gustar que un robado haga una cosa extra y le salga algo del pito la piedra que es un robo sexual yo siempre pensaba que era como el robado de Lorna de Aspiris que era un robo sexual bueno pues aquí lo vamos a dejar no creo que esto merezca mucho más la pena creo que pues una pena que teniendo el universo de la guerra galaxia bueno pues estas droids juego muy chungo ahora puedo disparar madre mía y nuestra muerte es realmente fantástica bueno pues i hope boat pero ¡Gracias!